¿Cómo se irá a las calles de la ciudad de Córdoba nuevamente? Bueno, tomamos contacto con Julio Clopembur. Muy bien, muchísimas gracias. Les decía que estamos en una mañana realmente fría, ideal como para refugiarse en un café y encontrar el abrigo precisamente de esta bebida que nos calienta el espíritu. Pero nos encontramos con que una de las esquinas más populares de Córdoba, en este caso, la esquina del Sorocabana está cerrada. Después de más de 60 años, creo que en realidad son cerca de 66 a 68 años, el Sorocabana tiene sus puertas cerradas. Es más, la mítica figura de Daniel Salsano no se encuentra más. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el Sorocabana ha cambiado de local. Se ha cruzado la calle y se encuentra en estos momentos en la recoba de este pasaje. Discúlpeme, señor, buen día. ¿Usted venía a tomarse un café en el Sorocabana? Así es. Bueno, ¿y se encontró con que está cerrado? Está cerrado, sí. ¿Sorpresa? Súper sorpresa. Me agarró. Súper desprezante. Vengo acá, también no tienen café, no sé a dónde voy a ir. Bueno, es decir, usted era de los que durante años estuvo en el Sorocabana disfrutando de ese café único. Tiene historia el Sorocabana. Ajá. Sí, bueno, ahora habrá que... No sé qué habrá pasado, pero es triste. Han cambiado de local. ¿Se ha fijado lo que tiene Sorocabana ahora? Digo, hoy están las puertas cerradas, pero mañana ya abre. No, ni idea dónde. Bueno, gracias, caballero. Que encuentre un café. Bueno, nos vamos a asomar a lo que es el nuevo Sorocabana que todavía no ha abierto sus puertas. Las va a abrir recién en la jornada de mañana, pero los invito a que podamos pasar para que su encargado nos diga, ¿están todavía en preparativos? ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, está llegando la gente, vemos que viene la gente a tomarse un café caliente y ustedes lamentablemente les tienen que decir que no pueden todavía. Sí, así es. Todavía, bueno, faltan ajustar los últimos detalles. Pensábamos abrir hoy, pero bueno, no llegamos a tiempo. Así que mañana sí o sí ya abrimos. Pero tienen prácticamente todo listo. Sí, prácticamente todo listo. ¿Qué es lo que, bueno, imaginamos ha motivado este cambio de local? Y bueno, ha sido lamentablemente, bueno, la situación ya el rubro gastronómico viene bastante golpeado ya de hace mucho tiempo. Hay que allornarse los tiempos. Exactamente. Ya veníamos muy golpeados. La pandemia también nos hizo muy mal. Aún así seguimos. Y bueno, después unas cuestiones de que, bueno, de contratos, de alquileres, habría que allornarse. Y bueno, no se pudo. Bueno, de todas maneras han encontrado este lugar que es muy cálido. Lo han decorado con algún toque histórico que parece realmente muy llamativo. Está realmente muy lindo. Y por lo que también estamos observando, vamos a tener aquí un espacio muy importante en la recoba para la colocación de mesas, de sillas y también ahí en la plaza. Así es, así es. Vamos, lo que se pierde por un lado se gana por el otro y creo que es un cambio para mejor. Estamos viendo que llegan muchos clientes. Dicen, Sorocabán está cerrado. Qué pena. ¿Cuántos años estuvieron al frente? 66. 66. Todo una historia, ¿no? Es todo una historia. Siempre dijimos que nosotros acompañamos la historia y seguimos contando la historia. Y bueno, esta es otra parte de la historia y vamos, va a ser creo que todo para mejor. Es muy lindo. Bueno, uno de los atractivos que también llamaba mucho el turismo era la figura de Daniel Salsano, que no está, pero que va a estar en pocos días más. La figura está guardada, ¿no? Está muy bien guardada, Daniel. Está muy bien guardado, mantenido, protegido y ya se va a reubicar. Sí. ¿Aquí en la vereda de calle Rivadavia? Calculamos que sí. Bueno. Le deseamos el mayor de los éxitos y por todo lo que ha representado. Fíjese, un viejo colega periodista que trabajó en Canal 10, Claudio Ferrer, decía que café como Sorocabana no había en Córdoba. Imaginamos que eso pudo haber sido así. Apostamos a que siga haciéndolo por esa historia tan rica que han construido en Córdoba con un café. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, Sorocabana siempre va a ser Sorocabana porque lo hace la gente y lo hace el personal, que es el mismo. Y esa calidez de cada cliente que tiene su mozo y que lo atiende y lo conoce y ya lo ve venir, eso sigue porque eso están las personas. Gracias. Buen día. Buen día. Hasta luego. Bueno, así está la historia de Sorocabana. Vamos a asomarnos y nos vamos a despedir con la imagen de esta recoba por donde está transitando muchísima gente ya a esta hora de la mañana. En una mañana realmente muy fría. Verán ustedes, ya están colocadas las mesas. Mesas que también van a ser ubicadas sobre la otra vereda, es decir, sobre los primeros metros de calle Buenos Aires. Allí también estará la imagen de Daniel Salsano. Sí, Andrés. Daniel Salsano, ahí dabas un detalle no menor. Justamente sobre eso te iba a preguntar. ¿Dónde va a estar ubicada la estatua del histórico escritor cordobés Daniel Salsano? Bueno, si ustedes me permiten y si me sigue la cámara de Santi Villarruel y ya para despedirnos, de acuerdo a lo que nos han dicho, la imagen de Daniel Salsano se va a ubicar sobre la Plaza San Martín. Es decir, sobre esa misma esquina de Buenos Aires y San Jerónimo, ahí nomás va a estar la imagen de Daniel Salsano. Y también ahí mismo el Sorocabana tendrá disponibles mesas para aquellos cultores del café que quieran venir temprano, por supuesto, a disfrutar de la plaza y de un desayuno bien caliente todas las mañanas aquí en la ciudad de Córdoba.